Continuando con la explicación del chico desmate de octavo grado pues mi asistente vamos a explicar el siguiente literal que tiene que ver con sustitución y valor numérico de polinomios y lo vamos a hacer de la siguiente manera como decía mi abuelito por ahí pues cayendo el muerto soltando el llanto papá nos vamos a ir al grano como decía mi abuelito dicho de otra forma mi asistente lo primero que vamos a hacer es efectuar este producto decimos 3 por x es 3x luego 3 por menos 2y eso va a ser igual a menos 6y ahora luego decimos aquí aquí se sobreentiende que es positivo mi asistente entonces decimos menos por más da menos 2x y menos por menos da más 5y ahora vamos a efectuar términos semejantes como por ejemplo este es término semejante con este porque posee la misma variable con el mismo exponente que se sobreentiende que es uno de exponente ¿y qué significa eso? eso significa de que se puede reducir ¿y cómo? haciendo la operación como por ejemplo 3 menos 2 ese va a ser igual a 1x ah pero como me da 1 solamente se pone la x porque se sobreentiende que aquí hay un 1 mi asistente no hay que perder de vista eso no hay necesidad de poner el 1 ahora luego decimos aquí este es término semejante con este porque posee la misma variable con el mismo exponente entonces decimos menos 6y más 5y ese va a ser igual a menos 1y pero el 1 no se pone mi asistente porque se sobreentiende que aquí hay un 1 que te parece ahora ¿y qué significa eso? eso significa de que así nos va a quedar la expresión al final luego como dice aquí determina el valor numérico y lo vamos a determinar sustituyendo los valores que nos están dando como por ejemplo nos está diciendo de que x es igual a menos 4 ¿qué significa eso en asistente? eso significa vamos a poner aquí sustituyendo de en vez de x vamos a poner menos 4 menos y de en vez de y vamos a poner 5 y esto ¿a qué va a ser igual? bueno pues no hay que perder de vista chicos y chicas de que signos iguales se suman y se mantiene el signo por lo tanto me va a quedar como respuesta menos 9 como valor numérico ¿y qué significa eso mi asistente? para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí ¿verdad? podemos decir nosotros de que la expresión ¿cómo no quedó? aquí lo tenemos x menos y ¿y cómo no quedó el valor numérico? esto significa el valor numérico ¿nos quedó cómo? aquí lo tenemos menos 9 bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao